Yo recuerdo que frené porque iba en mi jeep y de ahí en adelante me empecé a volcar. Yo no sabía si iba a sobrevivir al accidente. En principio no hacía nada. O sea, mover un dedo era un logro. Tenía compromiso óseo, tenía compromiso tendinio, tenía compromiso de nervios, tenía compromiso de ligamentos y además un defecto de cobertura importante. Se estabilizó la mano y la muñeca con osteosíntesis y eso nos permite el primer pie para reconstruir la mano. Mover un dedo, mover dos dedos, después mover toda la mano, después agarrar fuerza, después tener movilidad de muñeca, porque en realidad todo era incierto. Luego de eso se hizo una reconstrucción del aparato extensor, de todos los pendones extensores de la mano de Marcela y finalmente el cierre definitivo de las partes blandas. Una operación gigantesca que tuvimos desde... Yo me perdí ahí porque entré a las 7 de la mañana y después salí como a la noche. Yo pensaba que era de día. Porque en el fondo la mano es muy importante. Te acerca a los demás, te puede permitir hacer cariño. Yo tejo, escribí otro libro, se lo regalé al Seba. Aquí tengo el tejido. Esto le ha permitido a Marcela poder seguir con su trabajo habitual de abogada, lo que sin duda nos tiene muy contentos.